Representantes o responsables, es una producción nacional. Todas las obras del Señor, bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Damos inicio al programa Un Canto Nuevo para el Señor, con Joan Parilli, un espacio dedicado a dar gloria a Dios y a propiciar la santificación de todos nuestros hermanos a través de la música. Un gran saludo para todos, bienvenidos a una nueva edición de Un Canto Nuevo para el Señor a través de Radio Natividad. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que hace posible que Radio Natividad llegue a sus espacios de trabajo, a sus hogares, a sus vidas. Estamos bajo la bendición de el Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Les saluda Johan Parilli y así estamos dando inicio a una nueva edición de su programa Un Canto Nuevo para el Señor. Nos ponemos en manos de Papá Dios hoy, como siempre, cantando, alabando, glorificando al Señor y tomando la antífona del Salmo de hoy, que es el Salmo 49, que dice Dios salva al que cumple su voluntad. Una antífona que nos hace reflexionar, que nos invita a cada uno de nosotros a tener ese momento con el Señor, para decirle Señor, estoy haciendo tu voluntad. Señor, enseñame a hacer tu voluntad, por favor, dirige mi vida, dirige mis caminos, dime qué quieres de mí, Señor. Señor, tú eres mi creador, Señor, tú sabes para qué me tienes aquí, Señor, tú sabes lo mejor, lo que me conviene, lo que quieres de mí. Por eso, Señor, que hoy quede grabado en mi corazón, que quede grabado en mi vida, en mi mente, en todo mi actuar, que debo siempre cumplir tu voluntad. Dios salva al que cumple su 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 voluntad. ayúdanos, Señor, ayúdanos, 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 Señor, para que siempre te tengamos presente en todo lo que digamos, en todo lo que pensemos, en todo lo que hagamos y vomitamos. Y siempre estemos con ese pensamiento recurrente en nuestra vida que nos dice, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? ¿Qué diría Jesús? ¿Qué omitiría Jesús en tu lugar? ¿Qué pensaría? ¿Qué diría? Por eso hoy, Señor, con el salmista decimos una y otra vez, Dios salva al que cumple tu voluntad, Dios salva al que cumple tu voluntad. Dios salva al que cumple tu voluntad. Bendito y alabado sea, hermanos, por este momento que el Señor siempre nos brinda, empezando el programa para poder ponernos todos en sintonía. Con su palabra, con sus mensajes, con lo que quiere a cada uno de nosotros expresar en estos momentos. ¿Me están escuchando un canto nuevo para el Señor? Vamos con algo de música y retornamos para nuestro segundo segmento del programa. Una iglesia sin música es como un cuerpo sin alma. San Juan Bosco Están escuchando un canto nuevo para el Señor a través de Radio Natividad. Se pueden comunicar con nosotros al 0412 6679976. Ese es el número de contacto de la Fundación de Músicos Católicos y, por supuesto, del programa. En esta sección que hemos titulado, ya es una sección acostumbrada y se titula Cantemos con la Vida. Una sección donde todos, absolutamente todos, tanto los que cantamos como los que no cantamos, tenemos que participar. Tenemos que vivir cantando con la vida porque el Señor nos pide eso. Nos lo pide en su palabra. Nos dice, canten un cántico nuevo. Y San Agustín nos dice que ese cántico nuevo es amar a Dios, ¿sí? Hacer este mandamiento nuevo que él nos pidió, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como Jesús nos ama. Entonces, vamos a seguir retomando porque las obras de misericordia no es algo que se hace una vez al año y ya, no, no, no. Esto se tiene que hacer toda la vida. Y si nos ponemos a revisar cada una de las obras de misericordia, hemos podido verificar que se pueden llevar a la práctica desde distintos enfoques, desde distintas aristas. Hemos vivido esas experiencias, las hemos visto y debemos compartirlas acá. Y hay una obra de misericordia que hoy queremos tratar porque de verdad es muy importante que nos activemos para ponerla en marcha. Y se trata de la obra de dar buen consejo al que lo necesita. Pero hoy vamos a contextualizar esto a los hijos. ¿Y por qué? Porque, mis queridos hermanos, en este caso, en primera opción voy dirigido a lo que son padres, madres de familia y futuros padres y madres de familia. Sí, por lo menos, obviamente, estamos conscientes que no queremos tampoco dejar de lado a lo que es el núcleo familiar, abuelos, hermanos, tíos, primos. Pero, en primera instancia, allí, en esa necesidad de dar buen consejo, deben estar los padres. Es fundamental que papá y mamá tomen las riendas de ese gran don que Dios les ha dado, que es ser padres. Yo me sumo también y doy gracias a Dios que me ha permitido ser padre y poder ejercer el dar buen consejo a quien lo necesita. Y en este caso se trata de nuestros hijos. Hermanos, hay tantas ocasiones en que nosotros estamos requeridos, urgidos de dar buen consejo y las estamos dejando pasar por alto a algunos de nosotros. ¿Ocasiones cuáles? De pronto pueden decir ustedes, cuando los niños están viendo televisión, nosotros estamos acaso conscientes de lo que están viendo en la televisión, de la cantidad de ideologías que le están presentando en la televisión, en el cine, en los videojuegos, ¿sí? Y en tantos otros momentos que el niño, estoy hablando de el niño, de la niña, que se encuentra expuesto o expuesta a cada una de estas situaciones. Y lo vemos en grandes canales de televisión, muy famosos, no los queremos nombrar, pero ustedes ya saben a cuáles nos estamos refiriendo. Si algunos tienen la duda, con gusto, pues les pasamos el nombre específico de ciertos programas de televisión que no son para nada aptos para niños, que tienen ideología de género, que tienen propuestas en pro de otras tendencias que llevan a formar en el niño un pensamiento único, a formar en el niño un pensamiento donde el aborto es válido, donde la eutanasia es válida y donde tantas injusticias que hoy día estamos viviendo y que estamos viendo y que están carcomiendo la familia y carcomiendo la sociedad, pues están haciendo presentes y de alguna manera ellos están aprendiendo que eso está bien. Pues al no cuestionarlo, porque lo están viendo en una comiquita, lo están viendo en una película, lo están viendo en muchas, 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 ocasiones, pues se empieza a hacer algo natural, se empieza a hacer algo como que, bueno, sí, el niño no puede pensar, sí, pues eso es normal. Cuando ya llega uno a una etapa donde la persona tiene años viendo todo ese contenido y alguien le dice, hey, ¿tú sabías que el aborto es igual a asesinato? Dicen, ¿cómo? No, no, eso no es así. O sea, porque le han vendido una idea distinta al niño y entonces es como si la palabra aborto fuera una cosa más suave que, y permítame decirlo así, así suena muy cruel, que matar al niño, que matar al hijo, ¿sí? Porque aquello de la eutanasia, ¿sí? Le hace pensar a muchos por el término, ah, no, bueno, sí, la eutanasia, pues, oye, no es ni mala idea, puede llegar a pensar el hijo de uno, porque se lo muestran en distintas facetas, películas y qué sé yo, y no le están diciendo realmente cómo son las cosas, porque si de pronto le dijeran, oye, tú sabes que eutanasia es igual también a asesinar, o en todo caso también a suicidio, según como podamos ver las condiciones de la eutanasia, ¿no? Claro, no quiero tocar esos temas aquí porque sería muy extenso, pero quiero dejar en la palestra estos temas, para que ustedes investiguen, para que hablen con sus sacerdotes si no saben de lo que se trata cada una de estas cosas, para que indaguen en los programas de televisión que están viendo sus hijos, porque esa es una obra de misericordia. No dejar a los muchachos a merced de la programación, de las televisoras, de las cadenas de televisión, tanto las versiones en streaming como las versiones de cable y demás que existen. Es muy importante que hablemos con ellos y que les demos el consejo que necesitan. ¿Por qué? Porque son nuestros hijos, en primera instancia, y estamos llamados a ejercer con ellos, en esa primera instancia, en esa primera posición, esta obra de misericordia espiritual, que es dar buen consejo al que lo necesita. Atención, que si no se los va a dar otra persona. Y entonces nosotros un día podemos decir, oye, ¿de dónde sacó estas ideas este muchacho? ¿De dónde? Si él iba a misa, si él fue a la catequesis, si aquí rezábamos el rosario. Pero ya va. ¿Y usted alguna vez se sentó a hablar con él sobre estos temas, sobre la ideología de género? ¿Conoce incluso usted lo que está pasando en torno a ese tema? Y es bueno que, si no lo conoce, o si considera que en su comunidad no se conoce, porque eso también es parte de dar buen consejo en la misma comunidad. Bueno, preparen charlas en sus parroquias, propónganselas, por supuesto, al sacerdote para que él apruebe y él, pues, gestione todos estos temas para que puedan las personas, no solamente ahora de su núcleo familiar, sino también de la comunidad, enterarse de lo que está pasando y de enterarse cómo están metiendo esos temas, incluso en comiquitas, que son supuestamente para niños perfectamente de 5, 6 y 7 años de edad. Puedo decirles incluso el nombre de la comiquita y todo lo demás. Si alguno tiene curiosidad, pues con mucho gusto me dice, me manda un mensaje y le paso los datos, porque, bueno, siempre son varios canales y son varias comiquitas. Este, y el niño las está consumiendo, como si nada. Insisto, algún día a él le va a parecer eso normal. Y nosotros, cuando le digamos que eso no es así, entonces nosotros seremos los anormales, los anticuados, los que vamos en contra de la moda y de las corrientes que hoy día mueven el mundo. Porque a veces eso es lo que termina sucediendo. Cuando uno despierta y uno dice, wow, me quedé callado, no di el consejo a tiempo y ahora yo quedé para mi hijo o para mi hija desfasado o desfasada en el tiempo. Yo hoy le voy a dedicar dos segmentos a este tema, porque me parece de extremada necesidad tratar este punto en cantemos con la vida, porque de eso se trata amar al prójimo y nuestro hijo también es nuestro prójimo, ¿sí? Y los hijos de nuestros hermanos ahí en la comunidad también son nuestros prójimos. Entonces cantar con la vida y dar testimonio y ayudar, pues es parte de lo que debemos hacer. Y para no ser muy extenso este segmento, vamos con música y retornamos porque quiero agregar un elemento más a este punto de cantemos con la vida. Escuchemos algo de música aquí en Radio Natividad y volvemos con su programa. Un Canto Nuevo para el Señor Solo con la voz, por fuerzas tendrás al fin que callar. Canta con la vida para no callar jamás. San Agustín 0412-667-9976 El número de contacto de la fundación, el número del programa y están escuchando Un Canto Nuevo para el Señor. Seguimos en la sección Nunca Cantemos con la Vida. La extendimos hoy a dos segmentos porque de verdad es muy importante el tratar este tema. Hoy, para los que se están sumando a la audiencia del programa, estamos insistiendo en la obra de misericordia espiritual, dar buen consejo al que lo necesita. En algún momento habíamos tratado esto, pero hoy la estamos contextualizando a los hijos. Nosotros como padres estamos en la obligación de dar buen consejo a nuestros hijos. Si no, otro lo va a hacer y vaya clase de consejos que van a recibir los muchachos con esa cantidad de ideologías que pululan en la internet, en las televisoras de streaming, en las televisoras de cable, en las películas, en los videojuegos y la lista pues es larga. Es muy importante que nos pongamos nosotros en alerta y nos activemos porque quizás a algunos nos pasa que decimos, bueno, el muchacho está muy chiquito todavía para hablarle de la ideología tal. No, ya va, un momento. Ya otro decidió, otro señor que es el productor del programa, el director, el coordinador de la estación de televisión, esa persona ya decidió hace rato en mostrarle esa información a su hijo y a su hija. Él ya tomó esa decisión. ¿Y nosotros qué estamos haciendo como padres? No, bueno, es que todavía no tiene la edad. Hay cosas que ya se pueden tratar con los niños, sabiendo manejar el léxico, sabiendo manejar la profundidad del tema y no dejarlo allí para que otro venga y lo trate. No dejarlo allí para que ellos vean esos temas sobre las ideologías como algo normal. Porque decíamos en el segmento anterior, de aquí a unos años los niños nos van a decir, oye, papá, oye, mamá, tú sí estás anticuada, pero que eso es así en todo el planeta. Todo el mundo piensa así ahora. Eso lo aprueban sin ningún problema. Eso no tiene nada de malo, papá. Cuando tú te enfermes, papá, ya no des pa' más. Bueno, te aplicamos la eutanasia. Imagínate tú. Perdóneme lo cruel del comentario. Perdóneme, de verdad. Pero hay que decir las cosas como son. Si nosotros nos pintan estas ideologías con los términos que son, mucha gente reaccionaría. Si a una madre que piensa, entre comillas, abortar a su hijo, le dijeran, sí, perfecto, venga que mañana asesinamos a su hijo. Ey, ya va, un momento. La persona podría decir, eh, 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 ya va. Disculpe, ¿qué me acaba de decir usted? No era abortar. Y es que lo lamentable de esto es que le hacen ver a uno el término, ¿sí?, como algo mucho más suave de lo que es. No, hay que llamarlo con su nombre. Eso es asesinato. Así de sencillo. Pero hay que tratar estos temas, lógicamente, asesorarnos y buscar la manera de que estos puntos no queden ahí en el vacío porque otro lo está tratando y sus hijos, nuestros hijos, les está llegando la información, les están llegando consejos que no son precisamente los consejos que el Señor quiere que cada uno de nuestros pequeños reciba. Y aquí me viene mucho a la mente un pasaje de la Biblia que, de hecho, quiero compartir en algunos fragmentos. Yo les invito a leer del libro de Tobías, el capítulo 4 del versículo, bueno, pueden leer todo el capítulo completo, pero desde el versículo 3, fíjense qué bonito, los consejos que le da el padre, ¿sí? El padre de Tobías. En el versículo 3 empieza y dice, ¿no? Tobit, por cierto, ¿no? Que era el padre de Tobías, llama a su hijo y le dice, Entiérrame dignamente, honra a tu madre y no la abandones ningún día de su vida. Trata de complacerla y no la entristezcas. Estos son consejos que le está dando el padre a Tobías. Sigue, acuérdate, hijo mío, de todos los peligros a que estuvo expuesta por tu causa mientras te llevaba en su seno y cuando muera, entiérrala junto a mí en la misma tumba. El versículo 5, hermoso, lo que le dice, Nosotros le estamos diciendo esto, le estamos aconsejando esto a nuestros hijos. Casi que deberíamos agarrar este pasaje de Tobías y de ahí extraer elementos que podemos perfectamente decirle a los niños. ¿Sí? Desde muy pequeñitos le podemos ir dando no solamente el consejo, sino el ejemplo. Por eso cantar con la vida. El cantar con la vida, fíjense, ese verbo cantar, ¿sí? San Agustín lo equipara a amar, ¿ok? Todos los días. Entonces es algo que nos lleva a amar todos los días, a actuar todos los días. Y no quedarnos nada más en una simple conversa donde el hijo diga, wow, mamá se lanzó un discurso épico. Qué bonito sonó el discurso. Pero luego nos ven en la calle haciendo todo lo contrario a lo que dijimos en el discurso o en el sermón, dirán algunos, ¿no? Sigo leyendo, miren, el padre de Tobías le dice en el versículo 6, Porque si vives conforme a la verdad, te irá bien en todas tus obras, como a todos los que practican la justicia. Da limosna de tus bienes y no lo hagas de mala gana. No apartes tu rostro del pobre y el Señor no apartará su rostro de ti. Da limosna según la medida de tus posibilidades. Si tienes poco, no temas, darte lo poco que tienes. Y así acumularás un buen tesoro para el día de la necesidad. Porque la limosna libra de la muerte e impide caer en las tinieblas. La limosna es, para todos los que la hacen, una ofrenda valiosa a los ojos del Altísimo. Y luego sigue aquí en el versículo 12, miren qué bonito. Cuídate, hijo mío, de toda unión ilegítima. Y sobre todo, elige una mujer de linaje de tus padres. Y bueno, yo les invito a leer de verdad todo este capítulo. Es muy, muy, muy enriquecedor. Además de que de allí podemos extraernos otros temas para poder tratar con nuestros hijos. Para que ellos, pues todos los días tengan presente al Señor. Y tengan presente ser hombres justos y hacer la verdad. De nada sirve decirle, hijo, tienes que decir la verdad toda la vida. Y entonces nos ven a nosotros, como el famoso chiste ese, ¿no? Que suena el teléfono y uno le dice, si es fulano, dile que no estoy. Pero ya va, y no estábamos hablando de decir la verdad. Entonces, ojo, que los consejos no se dan solo de palabra. Se dan de hecho. Se dan de omisión. Porque, precisamente, si estaba yo con ganas de decir algo inadecuado, prefiero callar. Omito el comentario, ¿sí? A mí me acostumbro a veces decir, calladito es más bonito. Sí, y me lo digo a mí mismo, ¿no? Porque, obviamente, soy un ser humano y en algún momento también como que trato de... De que dice por allá Monseñor Sipols, ¿no? Que la dirección se va para otro lado. La dirección del vehículo. Y uno se encuneta. Por X tantas debilidades que todos tenemos. Entonces, acostumbro a decir eso, ¿no? Calladito es más bonito. Me digo yo, calladito es más bonito, Johan. Es más bonito el comentario, es decir, porque a veces uno cree que con el comentario va a aportar. No, 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 no. Es mejor calladito. Esa omisión a veces hace más que lanzar el comentario que puede causar heridas en el corazón. Causar escándalo en el hermano. Entonces, valoremos todos estos detalles. Yo por mí le dedico hoy el programa completo a este tema porque me parece de suma, suma importancia. Porque otro ya decidió por nosotros dar consejo a nuestros hijos. Y no es precisamente aquellos, como lo dice el salmo que hoy cantábamos, ¿no? De la antífona. Aquellas cosas que son para agradar a Dios, ¿sí? Que son para cumplir su voluntad. Bueno, vamos con más música y retornamos en su programa Un Canto Nuevo para el Señor. Una iglesia sin música es como un cuerpo sin alma. San Juan Bosco. Están escuchando Un Canto Nuevo para el Señor a través de Radio Natividad. Hoy vamos, bueno, primero les recuerdo el número del programa, 0412-667-9976. Y les comento también que ahora vamos con nuestra sección, afinarnos en el tono perfecto de Dios. Y hablando un poco de todos estos aspectos que venimos tratando en el programa, pues es importante recordar Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12, para afinarnos en el tono perfecto de Dios y hacer su voluntad. Dar testimonio con la vida y cantar, pues, como Dios quiere. Ese mandamiento nuevo que Él nos pide a cada uno. Y la palabra de Dios nos dice, Leo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por nada. Y esto, como padres, conectando también un poco con aquello de dar buen consejo al que lo necesita, es muy importante que lo tengamos en cuenta. A veces somos muy permisivos en ciertas cosas, entonces, no, bueno, pero déjenlo que el muchacho vaya y experimente, porque todo eso, eso no tiene nada de malo. El detalle está cuando no estamos dando consejo y dejamos que el niño explore. Hace años recuerdo en una conferencia sobre tecnología de la información y comunicación, pues, parte de mi trabajo, pues, poníamos un ejemplo. Tuvimos la posibilidad de dar, pues, unas conferencias en ese entorno y decía en aquel entonces, ¿Quién de nosotros dejaría un niño de 5, 6, 7 años de edad en el centro de una ciudad? Cualquier. Puede ser esta ciudad o puede ser cualquier otra ciudad, la capital, ¿Sí? De nuestro país. Cualquier ciudad. ¿Quién dejaría un niño ahí solito, solito? Que vamos, lo dejamos ahí en la plaza, ¿Sí? En medio de todo el tráfico, en medio de toda la gente y nos vamos. ¿Quién haría eso? Yo creo que ningún padre haría eso. Nadie. No, no lo haríamos. A menos que tuviéramos un problema mental. ¿Sí? Este, bueno, muchos de nosotros estamos haciendo eso con nuestros hijos en las plazas digitales, en los centros digitales, en las calles digitales. Dejamos a nuestros hijos explorar. Allí, solos. ¿Quién les está hablando? ¿Con quiénes están chateando? ¿Qué están viendo? ¿Qué les están aconsejando? Y uno puede decir entonces, bueno, pero es que todo me es lícito. El niño, pues es lícito que haga eso. O sea, eso no tiene nada de malo. Dice uno, ¿Verdad? No tiene nada de malo. Ey, dice la palabra de Dios, más no todo me conviene. Y como padres podemos decir, más no todo le conviene a mi hijo. No me dejaré dominar por nada. O sea, muchas veces estas corrientes, estas opiniones que otros padres le comparten, otros amigos comparten, incluso a nosotros mismos nos puede gustar entrar en ese mundo digital. Y pues allí, ¿no? Tener una vida con aquello de los juegos y todo eso. Porque esto es parte hoy día de las situaciones que nos encontramos. Y puede ser lícito lo que estoy haciendo, pero ya va, un momentito. Yo no me debo dejar dominar por eso. No me puedo obsesionar por eso. No puedo permitir que por más que me guste jugar, o porque estoy hablando como padre, porque muchos padres, conozco muchos padres que juegan, ¿sí? Están en estos sitios. Y entonces está uno en ese proceso y uno ve que están chateando y están diciendo groserías y están diciendo cosas de doble sentido. Y bueno, en fin, se consiguen muchos detalles, ¿no? Incluso a veces hay que banear a algunos jugadores, en fin, qué sé yo. Y ya va. Yo me estoy dejando dominar por eso porque a pesar de que sé que están todos esos problemas allí, en esos espacios digitales, yo sigo visitándolo y dejo que mi hijo lo haga y de paso que lo haga solo. O sea, ¿por qué? Porque eso no tiene nada de malo. ¿Porque es lícito? No, ya va. La palabra de Dios es completa. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo le conviene a mi hijo. No todo me conviene a mí. No me debo dejar dominar por eso. Yo veo que algo está mal en ese sentido como padre. Yo mismo, si me gusta el juego, ya debo dejar de jugarlo. Si yo veo que un programa de televisión está en otro tono, por llamarlo de alguna manera, porque estamos hablando del tono perfecto de Dios quiere, o sea, el programa que estoy viendo está desafinado, el videojuego está desafinado, con respecto al tono perfecto que quiere Dios, pues así de sencillo. No me debo dejar dominar por el gusto que tengo hacia esa serie de televisión, el gusto que le tengo a ese videojuego, el gusto que le tengo a ese programa en especial. No, me debo dejar dominar por nada, porque no todo me conviene y no todo le conviene a mi hijo y debo dar testimonio no solo de palabra, sino también de hecho, porque no puedo estarle diciendo, hijo, no veas este programa porque dicen groserías. Y al rato le digo, hijo, salte del cuarto porque es que este programa tú no lo puedes ver porque dicen groserías. Entonces el niño dirá, pero bueno, ¿y cómo es el asunto? Podríamos decir así, vinculándolo con el término del programa, el segmento, ¿no? Ah, papá no deja que yo me desafine, pero él se está desafinando cuando ve el programa que a mí no me dejaría ver. Entonces, pendientes. Hoy hemos estado vinculando todo esto a el rol como padres porque nos parece fundamental que cantemos con la vida y que lo que vamos a hacer en nuestras vidas esté afinado en el tono perfecto de Dios. Que como padres cantemos afinados como Dios quiere, con amor, sin dejarnos dominar por nada y teniendo muy consciente de que no todo nos conviene. Bueno, vamos a seguir con más música aquí en el programa y retornamos para nuestro último segmento. Si cantas solo con la voz, por fuerzas tendrás al fin que callar. Canta con la vida para no callar jamás. San Agustín Están escuchando Un Canto Nuevo para el Señor. Este es el último segmento del programa y se pueden comunicar con nosotros al 0412-667-9976. En esta última parte le vamos a dedicar, por supuesto, a la música litúrgica, como siempre lo hacemos. Y queremos hacer una invitación a aquellas personas que quieran formar parte de este proyecto que ya está en marcha de El Cantoral Litúrgico Diosesano, que pues nos escriban a ese número de contacto. También queremos invitar a todos los niños que deseen formar parte del coro parroquial Nuestra Señora de Coro Moto aquí en Barrio Obrero, que nos escriban al número de contacto que acabamos de dar y también a todos los niños que quieran formar parte del coro infantil de la Fundación de Músicos Católicos que canta el domingo a las 7.30 de la noche aquí en Natividad. Pues que nos escriban también. Voy a repetir el número. 0412-667-9976. Nos escriben. Ese es el número del programa, así que nos pueden enviar allí el mensaje luego que termine el programa. Y les decimos qué días son los ensayos, tanto del coro que canta en la parroquia Coro Moto en Barrio Obrero y el coro que canta en Natividad. Son dos coros distintos, es decir, pueden participar en uno o en otro. Bueno, también se puede dar el caso, el que quiera puede cantar en los dos. Porque son días distintos en que se está participando con los cantos litúrgicos con estos dos coros infantiles. En el programa de hoy también queremos destacar que, bueno, ya estamos en una temporada donde volvemos al tiempo ordinario y queremos remarcar la importancia de la selección de los cantos litúrgicos en nuestro sitio en Telegram y en WhatsApp. Estamos compartiendo los lunes, los primeros días de la semana, sugerencias de repertorio para el próximo domingo. Esto es algo muy recurrente que siempre se pregunta, bueno, ¿qué cantamos el domingo? Nos pueden enviar un mensaje allí al número que acabamos de dar, pero también nos pueden visitar en las dos páginas web que tiene la Fundación de Músicos Católicos, que es fundamusica.org y la otra página que es ministeriodemusica.net. En ministeriodemusica.net van a encontrar, de hecho, el enlace directo al Telegram para que puedan, por supuesto, recibir estas sugerencias de cantos litúrgicos al inicio de cada semana. De verdad que es un gran apoyo porque viene, por supuesto, el título, el autor, que es importantísimo que nos vayamos también vinculando con los autores católicos en materia de música litúrgica. Y el enlace a YouTube principalmente para que puedan escuchar el canto y entonces ustedes dicen, oye, este me gustó, este no me gustó, y ahí van haciendo su repertorio. Eso lo hacemos al inicio de cada semana. Y está precisamente para que ustedes lo aprovechen. Igual que en las páginas web de la Fundación hay distintos recursos sobre salmodia, sobre magisterio de la iglesia, videotutoriales de guitarra, de cuatro, de piano, para que ustedes puedan, incluso hasta de canto, para que ustedes puedan también tocar repertorios, aquellos que están iniciando, que tienen ganas de cantar a papá Dios y que dicen, oye, yo no tengo quien me dé clases de música y de paso no sé, no tengo recursos para pagar las clases. ¿Dónde podría yo aprender? Bueno, en la página ministeriodemusica.net, que es de la Fundación de Músicos Católicos, Funda Música, allí va a tener una cantidad de alternativas para que pueda aprender a tocar. Distintos instrumentos, ¿no? Porque no es nada más guitarra, hay de todo un poquito allí. Y bueno, con el favor de Dios pues seguimos avanzando en esto. También queremos hacer la invitación a todos ustedes, que por favor oren por esta actividad que hace la Fundación aquí en la diócesis, porque como todo en nuestras vidas, ¿no? Necesitamos la oración para poder seguir adelante, para seguir avanzando, para salir fortalecidos. Y así como les pedimos también que oren por Radio Natividad y por todo este proyecto maravilloso de la emisora que está próxima a cumplir años, próxima en su aniversario. Igual pedimos para que por favor oren por la Fundación de Músicos Católicos y toda esta actividad que lleva adelante sacerdotes, hermanos músicos, y por supuesto los estudiantes que también están participando en los distintos programas. De hecho, les hago otra invitación para ir terminando este segmento. En nuestras distintas opciones de estudio, actualmente tenemos dos cupos disponibles para aquellas personas que quieran aprender a tocar el órgano, ¿sí? Importantísimo. Para ello es muy necesario que tengan el órgano, no teclado, el órgano en sus parroquias porque tenemos la meta de que se puedan rescatar esos órganos. Hay muchos órganos que no se están utilizando porque no hay organistas. Entonces, si usted tiene un órgano allí en su parroquia, quiere activarse como organista, aprender a tocarlo y volver a que el sonido maravilloso del órgano resuene en nuestras eucaristías, pues la tiene muy fácil porque estos dos cupos que tenemos son totalmente becados por la Fundación de Músicos Católicos, así que lo único que tiene que hacer es enviarnos un mensaje y ya le diremos ahí los detalles extra para que entonces usted pueda optar por esa beca. Totalmente becado. Destaco eso para que se animen. Pero lo importante es que tengan órgano en su parroquia porque necesitamos que ustedes tengan donde practicar. Entonces, bueno, ahí les dejo otra vez el número telefónico porque como se han dado cuenta hay mucha información. 0, 4, 12, 6, 6, 7, 99, 70 y 6. Y por ahí mismo, por ese número, los que quieran se pueden sumar al grupo de WhatsApp donde también compartimos las sugerencias de cantos litúrgicos al inicio de cada semana. Muchas gracias por su audiencia. Gracias en nombre de todo el equipo que semana a semana hace posible que Un Canto Nuevo para el Señor llegue a cada uno de ustedes y también a todo el equipo de Radio Natividad que está ahí siempre haciendo lo mejor para que podamos acercarnos a Papá Dios a través de las ondas hercianas. Un gran saludo en mi nombre, Johan Parilli, y los esperamos en una próxima edición de Un Canto Nuevo para el Señor.